Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un pequeño vídeo para avisaros de unas cuantas cositas. Ya estaréis diciendo, Vagar, ¿por qué vienes tan elegante? Pues chicos, os lo voy a explicar todo a su debido momento. Hay que ponerse elegante para estas situaciones y para estos vídeos. Bueno, no, en verdad no chicos, es que ahora mismo, en un ratito, ¿vale? Me estaré graduando de mi curso para pasar a la universidad, joder, ya me siento hasta viejo, tío, o sea, ¿quién diría universidad? Yo, ¿sabes? Siendo lo cafre que soy. Bueno, en fin chicos, os voy a comentar unas cuantas cositas, ¿vale? Bastante importantes. Y es que ayer subí dos vídeos, ¿vale chicos? Dos pinches vídeos y YouTube no los notificó, ¿vale? El otro día también subí un vídeo bastante épico y YouTube no los notifica, no sé qué narices está pasando, ¿vale? Pero está un poquito out YouTube, entonces chicos, hago este pequeño vídeo para avisaros de que activéis la campanita, chicos. Darle a la pinche campanita, ya que es muy importante para que YouTube os notifique de los vídeos, chicos. Y a veces la campanita ni funciona, pero dentro de lo que cabe es lo mejor, chicos. ¿Y qué otras cosas podéis hacer para no perderos vídeos míos? Pues podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter e Instagram. Y chicos, eso no es todo lo que os quería mencionar en el vídeo de hoy. Aparte de que mi ojo, ¿sabes? Se está ocultando misteriosamente, está como... se está volviendo invisible. Poción de invisibilidad ahora no, compañero. Hoy, chicos, quería también anunciaros de que mañana voy a empezar ya a tope también con mi canal secundario. No sé si lo recordaréis, que lo dejé un poquito muerto, que subía tonterías, tonterías, tonterías. Pues ese canal secundario me lo pretendo tomar un poquito más en serio, subir cositas, pues que me gusten también, que sean divertidas. De otra temática distinta a la de este canal. Y chicos, se van a venir cosas muy épicas tanto a este canal como al otro canal. Así que chicos, os recomiendo que estéis suscritos a ambos canales. Y lo dicho, simplemente era para avisaros eso. Os dejaré los vídeos que subí ayer y que no se notificaron. Y también os dejaré el canal secundario abajo en la descripción para que os paséis por él. Y qué cojones, suscríbete también a este, hombre. Que ya que estamos, fíjate, te lo pido en plan elegantemente. Un hombre de negocios. Así, a tope. Esto también, chicos, me recuerda una cosa. Y es que me ha pasado el tiempo volando. El tiempo que llevo en YouTube me ha pasado volando. Y eso, simplemente gracias, chicos, por haber estado durante todo este tiempo. Y espero que pasemos muchísimo más tiempo juntos. Ya que ahora tendré más free time, tiempo libre. Así que, nos vemos en futuros vídeos. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao!